Hombres adscritos a la Policía de Carabineros llegaron hasta la vereda Tenerife del corregimiento del centro y llevaron alegría a los pequeños que viven en esta zona rural. Traiendo actividades lúdicas, recreativas, como son el show canino, nuestros caballos, pintucaritas y unos refrigerios. Lo más importante, traer unos kits escolares para que ellos tengan una mejor actividad en su estudio. Se quiere decir que esa es una estrategia de la Policía Nacional, el sistema integrado de seguridad rural, el fortalecimiento y para tener una mejor comunicación en nuestro campo. El show canino también hizo parte de las actividades lúdicas que los uniformados les llevaron a estos pequeños. Bueno, en primer lugar, de verdad, muchas gracias al equipo de carabineros por ese acercamiento social que tienen en esta región. De verdad que tuve la oportunidad, estoy haciendo la visita a la escuela y tuve la oportunidad de reconocer y de conocer el trabajo social que se hace y la integración que tienen con los niños y es la nueva visión que deben tener los niños de la policía, de los carabineros, el trabajo social que ellos realizan. Con estas actividades, la policía busca fortalecer los lazos con la comunidad y brindarle a los más pequeños un espacio en donde puedan compartir con otros niños de su misma zona.